Muy bien, seguimos señora Jessica Yo soy Jessica y Yolanda va a traer cerveza Luzmila va a traer una torta Marlene va a traer cola Miguel va a traer cerveza Rachel va a traer... Se me confundió Y Jessica, ¿qué va a traer? Bejiga Buenos días, mi nombre es Vilma Yolanda va a traer una cerveza Luzmila una torta Marlene una cola Miguel sorpresa Rachel papas fritas Vicente papas fritas David música Jessica Globos Y Vilma lo más importante, la comida Muy bien Vamos, señora Bueno, bien